a cada uno de nosotros, él conoce, como se llama Tony, él conoce que somos pecadores natos, pero también él conoce que tiene un regalo para nosotros y un regalo inmerecido que no lo merecíamos, pero gracias a su bondad, gracias a su misericordia, gracias a que sus misericordias son nuevas cada mañana, él un día dijo, ¿sabes qué? Voy a tomar iniciativa y voy a ir y voy a morir por el mundo, yo amo al mundo demasiado, yo no quiero que estén alejados de mí, y por eso cuando estaba leyendo esto, leí una frase de Billy Graham, para mí el más grande predicador de todos los tiempos, decía Billy Graham, no importa cuantos errores hayas cometido, siempre hay perdón en Jesús, siempre. Y cuando estaba viendo este mensaje, estaba leyendo también de un hombre, el hombre en su tiempo, el más rico de Estados Unidos, George Rockefeller, él a los 25 años ya contaba con una refinería en Texas, fue el primer multimillonario, a los 35 años ya era el refinador de petróleo más grande del mundo, 35 años, y Rockefeller ya era el más grande refinador del mundo, a los 38 años contaba con el 90% del petróleo refinado en Estados Unidos, Dios, fíjense bien, a los 30 años, pero a los 50 años pasó algo grave, él se dio cuenta de que su dinero lo alejaba de Dios, él se dio cuenta de que había una separación entre él y Dios, él se dio cuenta de que nadie lo podía acercar a Dios, y a los 50 años le dijeron sabes qué, tienes un problema, tienes una enfermedad, y probablemente no pases de los 53 años. Cuando le dijeron esto a Rockefeller, sintió que el mundo se le caía, decía, ¿y para qué quiero tanto dinero? ¿Para qué quiero ser el hombre más rico del mundo, si soy el hombre más desgraciado del mundo? Dice la historia de él, que él solamente podía comer caldito de sopa y galletas. Imagínate nada más, el hombre más rico del mundo, no poder comer un trozo de carne, no poderse comer una hamburguesa, no poderse comer unos burritos, lo único que podía tolerar su estómago era sopita y galletas. Qué triste, ¿verdad? Qué triste que muchas veces nosotros no sabemos que a veces la vida da muchas vueltas, y este hombre efectivamente a los 25 años ya empezaba su riqueza, a los 50 años ya era el hombre más rico del mundo, pero a los 53 años le dijeron, tu vida se va a terminar. Entonces, él que fue lo que hizo, llamó a sus apoderados, llamó a sus contadores, llamó a toda la gente que tenía al mando de él, y le dijo, ¿saben qué? Quiero dedicar gran parte de mi dinero para investigar sobre lo que es la penicidina, lo que es la disteria, lo que es la cura para la malaria, lo que es la cura para tuberculosis. Dijo, si me voy a morir, por lo menos quiero que gran parte ni dinero se dedique a la fundación Rockefeller, una fundación que él creó para ayuda de descubrir beneficios en la medicina. Cuando este hombre empieza a hacer eso, pasó algo extraordinario. Tenía 53 años y no se murió. Y entonces él empezó a ver que estaba mejorando, mejorando, que lo que le habían sus doctores, pues que no se estaba cumpliendo. Él sabía que Dios tenía algo para él. Cuando esto inició, drásticamente su salud fue mejorando. Él no murió a los 53 años, él murió a los 98 años y descubrió el poder de la gratitud. Dijo, esto me ha hecho más completo. Dice, con esta enfermedad Dios me enseñó que todo es de él y que yo soy un canal para bendecir y cumplir sus deseos. Él se estaba dando cuenta de que el único hombre que podía reconciliarlo con Dios era Jesucristo. Sin Jesucristo no somos nada. Y con Jesucristo este hombre se dio cuenta de que Dios sigue siendo bueno. Era una frase de él, una frase que me gusta mucho a mí. Dios sigue siendo bueno. Esta frase la decía Rockefeller. Por eso hoy quiero hablarte de que debes, cómo debes recordar que Jesús vino a cumplir una tarea especial para reconciliarnos con Dios. ¿Sí? Y el mensaje de Pablo para Efesios y para nosotros también es para que hagamos memoria de que todo lo que él ha hecho, de que todo lo que él hizo, ¿sí? Fue para que ya no nos llamaran paganos. No sé si algún día te dijeron, eres un pagano. Eres un mundano. ¿Sí? Eres un contrario a Dios. Pues que estábamos excluidos del pueblo judío. Jesucristo sabía que no teníamos entrada para con Dios, de que por nuestras obras, de que por nuestras acciones, de que porque yo fuera a un orfanatorio, a un asilo a llevar comida, a llevar ropa, eso no me iba a ayudar. La única manera para llegar a Dios era que Jesucristo se entregara y que esa, háganle cuenta de amistad que yo tenía con Dios, se clausurara, se cerrara y yo pudiera entrar agradecido con Dios. Sin Cristo, Pablo le decía a los Efesios, sin Cristo no somos nada. Sin Cristo estamos alejados de nuestro Dios. No tenemos derecho, no tenemos ciudadanía con Israel. Éramos como extranjeros, como peregrinos, pero Dios ya no quiere que seamos peregrinos. Dios no quiere que seamos ajenos a los pactos de promesa. ¿Sí? Dios quiere que tengamos una esperanza. Por eso el día de hoy yo quiero decirte a ti, ¿sí? Que ahora el Cristo Jesús dice que ustedes que en otro tiempo estaban lejos, ahora se han acercado por la sangre de Cristo. No hay otra manera, no hay religión, no hay doctrina, no hay secta, no hay algo que te acerque a Dios. La única manera que te puedes acercar a Dios es por la sangre de Cristo. Si Jesucristo no hubiera derramado su sangre en la cruz del Calvario, nosotros no hubiéramos recibido la reconciliación. Nosotros no hubiéramos recibido la salvación. Nosotros no hubiéramos recibido la ciudadanía. Y la ciudadanía que Dios nos ofrece no es como la que ofrece Estados Unidos. Me ha tocado ver ciudadanos que se pasan toda su vida allá, en Estados Unidos. Pero al final de cuentas, no se sienten llenos, no se sienten plenos y regresan a México o se vienen a México a disfrutar los pocos días de vida que les quedan. Con Dios no es así. La ciudadanía que Dios te ofrece, la ciudadanía que Dios te dio mediante la muerte de Jesucristo, esa ciudadanía, el rey que la gobierna, la persona que la gobierna va a ser por siempre. No vas a quejarte de que, ¿sabes qué? En Estados Unidos una gente que está pagando una casa, esa casa termina de pagarla, pero no es suya. No es suya. ¿Por qué? Porque después de que la terminaste de pagar, te siguen cobrando impuestos y te cobran más de impuestos que lo que pagabas por la casa. A diferencia de la ciudadanía de Jesucristo que dijo él, yo voy a prepararles un palacio, una morada celestial para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y si no hubiera sido así, yo se los hubiera dicho, pero esta morada celestial no es por cierto tiempo. Esta morada celestial es eterna. Ahí ya no va a haber más llanto, ahí ya no va a haber más tristeza, ahí ya no va a haber más dolor. Ahí todo lo que tú hagas, todo lo que tú vivas va a ser siempre en gozo porque vas a comer a la mesa de tu rey. Imagínate qué tan importante es que cuando Jesucristo viene, él trae seis beneficios que él quiere que tú aprendas.